Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión, agradezco a la gente que está en vivo y que está desde diferentes lugares del país y fuera de nuestro territorio y que entran después a la transmisión en vivo. Se les agradece siempre ese gesto. Aquí estamos y básicamente lo que estamos presentando hoy es el resultado final, el informe ya completo, porque había un resumen, pero este es el informe completo que nos permite ver los detalles. En esa auditoría que practicó la Cámara de Cuentas al plan de humanización de las cárceles del país que se hizo bajo el periodo del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, actualmente procesado. Debo decir que según la legislación la Cámara de Cuentas tiene la obligación de hacer públicos los estudios que haga, no es secreto, es una cosa de interés público. Básicamente eso tiene un fundamento. El fundamento que tiene eso es que se trata de dinero del pueblo. Entonces el pueblo debe saber lo que pasa. Entre más gente se interese por saber, por ejemplo, qué pasa en su ayuntamiento, en qué se gasta el dinero, en qué se gastó el dinero, ningún funcionario debería molestarse porque no estamos hablando de su dinero, estamos hablando del dinero de todos. Eso es lo que pasa. Por eso es bueno que la Cámara de Cuentas ponga, como pone todas las auditorías en línea, como publica todos los documentos que se supone son de carácter público. Entonces nos fuimos a la siguiente página, señor director, que es la que vamos a mirar ahora en el siguiente detalle. Adjudicación a consorcio sin registro de proveedor del Estado. Analizadas las contrataciones derivadas de los procesos referentes al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Dominicano, se identificó la adjudicación por el monto de 510 millones, 104 mil, estamos hablando de la página del inicio, no sé si está conmigo, del inicio de la página 35. 35, 35. Analizadas las contrataciones derivadas del proceso referente al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, se identificó la adjudicación por el monto de 510 millones, 104 mil, 650 pesos. Yo creo que usted no está, es en el punto 2, vamos a ver, no lo noto igual, señor director. Váyase a la página, la que tiene marcada, nos dice 34, me voy a la 35, la marcada con 35. O sea, el número que tiene inscrita la página. No es ahí, no es ahí porque yo lo veo que no corresponde con la imagen gráfica, que es punto 2.25. A ver, página 35, el inicio. Ok, perfecto, ahora estamos sincronizados. Entonces dice el consorcio Nalfeizar, Ebusa Coviedo, Ebusa Salía en el otro, que es el de los 24 millones, consorcio SMART, 348 millones, consorcio Paseo, ah bueno, no, ahí tiene la consorcio Paseo 14, bueno, ahí tiene, 510 millones, 104 mil, 650. Asimismo se verificó que al momento de la adjudicación al consorcio conformado por las empresas Paseo y Vaquero Ginebra, la empresa Paseo no se encontraba registrada como proveedora del Estado. El decreto y los reglamentos, y ahí todas las leyes que la gente lea, y que sobre todo los estudiantes, seguimos a la página siguiente, dice, primero se establecen los requisitos siguientes, todo lo que debe llenar una empresa para ser contratista del Estado, y eso era lo que faltaba a él. Entonces, está haciendo unas recomendaciones, y la reacción de la ex administración de la entidad, o sea, de los abogados de Jean Alain Rodríguez, dice lo siguiente, el informe identifica en el punto, adjudicación a consorcio que carece de registro de proveedores del Estado, siendo la realidad que la empresa adjudicada presentó la solicitud de inscripción al registro de proveedores del Estado, o sea, que ella, que no lo tenía, pero que solicitó esa solicitud, y que hay una resolución, los consorcios deben solicitar su inscripción al registro de proveedores del Estado, cuando resulten adjudicados de un proceso de compra, es decir, que le adjudicaron y entonces buscaron su cuestión, más o menos es lo que dice, pero los auditores de la Cámara de Cuentas concluyen del forma siguiente, se mantiene la observación, en virtud de que dentro de la documentación soporte, de los expedientes analizados, así como en la documentación aportada en réplica, no se acreditó la existencia del registro del proveedor del Estado, de los consorcios incluidos en la observación. Ahora nos vamos a este tema, que me llamó mucho la atención, que dice, Adjudicación de Empresa, Propiedad de Funcionaria del Ministerio de la Presidencia, ese es exacto, ese punto que tenemos ahí, adjudicación de Empresa, Propiedad de Funcionaria del Ministerio de la Presidencia, en revisión de la composición accionaria de la Sociedad Espacio y Arquitectura, adjudicada del lote 12, mediante, eso fue en fecha, 17 de diciembre del 2018, se le adjudicó 103 millones 525 mil pesos, se verificó que la socia, la señora Alodia Patricia Ángeles Rodríguez de Peña, se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia, al momento de su contratación. Entonces la Cámara de Cuentas le pone las siguientes leyes, dice la ley 340-6 sobre compra y contrataciones de bienes, servicios y obras del 2006, y dice, no podrán ser oferentes del Estado, ni contratar con el Estado las siguientes personas, el Presidente y la Vicepresidenta de la República, los secretarios o subsecretarios de Estado, los senadores y diputados del Congreso de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, los síndicos y regidores de los ayuntamientos, de los municipios, del distrito, el Contralor General de la República, el Subcontralor, el Director de Presupuestos, Subdirector, el Director Nacional de Planificación, el Procurador General, los miembros del Ministerio Público, el Tesorero Nacional, Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas en el artículo 2. En comunicación de fecha 26 de abril del 2022, la encargada del Departamento de Compras de Contrataciones del Ministerio Público dijo lo siguiente respecto a la contratación de esa empresa que era propiedad de la señora financiera del administrativo de la Presidencia. Dice lo siguiente, a ver, tenemos a bien informarle que hemos verificado y confirmado mediante el acta de adjudicación de fecha 17 de diciembre que la empresa Espacio y Arquitectura resultó adjudicataria del proceso antes mencionado para el OT-12. Como Departamento de Compras y Contrataciones, desconocemos las razones por las cuales se violentó el artículo 14 de la Ley de Compras en donde establece claramente las personas que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado y demás funcionarios en primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones. Entonces corresponde al gobierno y ahí dice una serie de cosas. Aquí ellos dan las recomendaciones, seguimos bajando y vamos a ver qué dijeron los abogados en la página 39. Es la siguiente, la reacción de los abogados de Jean Alain Rodríguez respecto a la contratación de una funcionaria que tenía asiento en el Palacio. Dice que en comunicación los apoderados especiales de Jean Alain Rodríguez dicen lo siguiente, En cuanto a la adjudicación a empresa, propiedad de funcionaria del Ministerio de la Presidencia, que en la composición accionaria de la Sociedad de Espacio y Arquitectura se verificó que al momento de la contratación la señora Alodia Patricia Ángeles Rodríguez se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia. Que la revisión de la ley número 340-6, dicen los abogados, sobre compras y contrataciones, nos permite confirmar que el artículo 14 de dicha norma en la que establece a la persona que no puede contratar el Estado y se verifica, dicen ellos, que la señora Rodríguez Patricia de Peña no entra por ser directora y que ese artículo, dicen los abogados de Jean Alain, se le prohíbe solo a las personas con la categoría de ministro, viceministro y más, no menos, como es una directora. O sea, a los que tengan más rango, más cargo, no a una directora. Por igual las exclusiones, entonces dice, específicamente en el numeral referente al gobierno central, los cargos de primera y segunda línea, dicen ellos, corresponde a ministro o viceministro, encontrándose una directora de un departamento dentro de un ministerio con viceministerios, dirección de gabinete, en tercera o cuarta línea. Entonces, ¿qué dice la Cámara de Cuentas respecto a la contratación de esta funcionaria o de una empresa de esta funcionaria pública en ese momento? Dice, conforme al manual de organización y funciones del Ministerio de la Presidencia, aprobado mediante resolución a cargo del director administrativo y financiero, es una dependencia directa del ministro de la Presidencia, lo que implica que dicho cargo se encuentra dentro de la categoría de funcionarios del segundo nivel. Asimismo, como establece el numeral 6 del artículo 14 de la ley 340-6, la funcionaria es titular de un porcentaje superior al 10% del total de las cuotas sociales de la empresa adjudicada, según se pudo evidenciar en la documentación soporte de dicha empresa, por lo que mantienen la observación. Después tiene temas como el fraccionamiento, la contratación de servicios, todo lo demás. Esto es un documento amplísimo, amplísimo, pero ya ustedes saben las conclusiones que tenía. Yo quiero ir mirando con, señor director, puede moverse conmigo para que simplemente como enunciado, usted va bajando y la gente va viendo. Esto hay que estudiarlo, son muchos datos. Yo le recomiendo sobre todo siempre a los jóvenes que vean, porque es muy rico, porque la autoridad te dice una cosa, el Ministerio Público dice otra y los abogados de la defensa dicen otra. Y es interesante ver todas las reacciones que ocurren con estos actos. La Cámara de Cuentas concluye en muchos aspectos, pero la conclusión fundamental de esta auditoría es que se violentaron normas básicas, que hay irregularidades, tanto en materia que podrían comprometer la responsabilidad civil y probablemente penal, según se infiere de su informe. Eso es básicamente, es mucho material, es mucho para leer y es mucho para exponer. Les puse aquí los puntos fundamentales de una operación que implica miles de millones de pesos y que lo contabiliza acá. Voy a ir a la pausa, cuando regresemos de esta pausa tenemos más todavía. Tenemos a la familia Rosario, apresaron al abogado que durante mucho tiempo estuvo diciendo que sí, que sí, que sí, que esa gente tenía una herencia. Bueno, ahora tiene a la gente en contra porque la herencia no apareció. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Suscríbete al canal!